bueno gente como están espero que estén bien bueno estoy por aquí porque acaba de salir hoy un evento para todos esos jugadores viejos o experimentado como tú sabes si era un jugador viejo o no bueno todo jugador viejo o experimentado según krafton son los jugadores que ya estaban o ya tenían el juego o tenían su cuenta de krafton su cuenta de krafton ahí antes del 11 de enero de este año en curso ahora los jugadores nuevos o novatos según ellos son los jugadores que tienen su cuenta o tuvieron su cuenta después del 12 de enero de este mes así que pasa que este evento solamente es para los jugadores viejos o experimentado como ellos están llamando aquí en qué consiste bueno consiste que usted tiene la oportunidad de ganar tres cajas de g coin no se sabe cuántos g coin tiene cada caja pero para ganarte esta caja tiene que jugar partidas random simplemente partidas normales pero con con random para que para que les salga jugadores nuevos como tú sabes si hay un jugador nuevo bueno ellos dicen aquí que ya ellos tienen identificados todos los jugadores nuevos que son los que obtuvieron en su cuenta después del 12 de enero así que cuando usted juegue con randos no y llegue al número 22 jugador nuevo que usted jugó con él automáticamente la caja le va a aparecer en su inventario eso puede hacerlo por tres veces gente usted no sabe si son jugadores nuevos o no así que en la caja simplemente le va a aparecer en su inventario y ya usted sabe que ya jugó con 22 jugadores novatos no o nuevo y a eso puede hacerlo hasta por tres veces gente no tiene fecha de vencimiento este evento simplemente ellos dicen aquí que hasta que se acabe simplemente lo que tienen que hacer es jugar con random simplemente partidas normales y cuando ya juegue con 22 jugadores jugadores nuevos o novatos le va a aparecer la caja y esto puede seguir puede seguir jugando y le va a aparecer otra caja más cuando cumpla con 22 jugadores nuevos y otra tercera caja cuando cumpla con 22 jugadores nuevos mano cuando jugaste con 22 jugadores nuevos más esto empieza desde hoy simplemente para los jugadores de suramérica y norteamérica o sea américa latino y américa del norte esto es para pc como para consola gente para que tengan eso eso en cuenta simplemente para jugadores ya experimentado les voy a dejar en la descripción del vídeo el link de esta página porque se tienen que registrar tienen que hacer el login en su cuenta de krafton pero tiene que ser desde esta página gente así que les voy a dejar este link en la descripción para que se inicien sección y hagan lo que tengan que hacer para que participen de este evento gente así que ya saben a jugar partidas randoms para que les salga jugadores nuevos y puedan ganar esas tres cajas de g coin no así que ya saben cómo es gente a jugar hay que gente si les gustó este vídeo deja tu like deja tu comentario por ahí déjame saber qué piensa sígueme aquí en mis redes sociales suscríbete aquí en mi canal de youtube sígueme en instagram tiktok y te deje por ahí en la descripción el link de mi cuenta de tweets que pronto vamos a estar haciendo directo por allá y demás gente así que espero que les haya gustado a ganarte esos g coin si eres un jugador ya viejo no un jugador experimentado y vamos allá